Hola chicos, muy buenos días, muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Estamos en una fecha previa a lo que es destacar la cantidad de fieles que viaja rumbo a reducción para esta fecha tan especial, la cantidad de fieles que van a salir caminando ya a partir de esta noche, a partir de las 20, desde la iglesia catedral, un muy buen número de fieles van a viajar rumbo a reducción para lo que va a ser la peregrinación, para llegar hasta los pies de Cristo, para renovar promesas, para agradecer a muchos fieles que van a estar allí. Y estamos con el Padre Carlos Costales, que es uno de los organizadores, que tiene mucho ya recorrido en esta fecha tan especial. Bueno, en principio, Padre, agradecerle por abrirnos las puertas. Y bueno, expectativas muchísimas para lo que es esta fecha tan especial para la fe católica. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la visita. Una alegría que estén acá. Sí, verdaderamente es un momento intenso de fe. Y vos sabés que pasa algo que por ahí, intelectualmente, hasta es medio difícil de entender, porque es un lenguaje entre la gente y Dios que solamente se entienden y que inclusive va por fuera de la estructura de la iglesia. Porque diríamos, yo he tenido oportunidad por ahí, inclusive desde Seminarista, estudiamos acá en el Seminario de Río Cuarto, y entonces por ahí nos ha tocado trabajar en la sacristía, o nos ha tocado ayudar a los peregrinos. Y hay una comunicación entre ese Cristo y la gente que va a tomar gracias, o que se arrodilla, o que habla, las miradas. Y realmente es un misterio digno de contemplar. Inclusive, ahora, bueno, uno ya como sacerdote va a confesar, va a bendecir, va a celebrar las misas, o sea, lo que a uno le pidan. Pero siempre si tengo oportunidad, además, porque yo también tengo un montón de intenciones para agradecer y pedir, me suelo sentar ahí para contagiarme de la fe de la gente. ¿Es tan lindo? Sí, precisamente eso. Tuve la posibilidad en un par de años de llegar hasta allí, y ver cómo la gente, más allá del clima, de que esté lloviendo, esté frío, esté lindo, se llega hasta allí, hasta la iglesia de reducción, espera horas para ver la imagen, y muchos a pedir, a agradecer. Es algo muy lindo lo que genera esta fecha también para los fieles. Sí, y vos sabés que inclusive el signo, en uno de los laterales por donde se entra la visita del Cristo, suelen estar inclusive los peregrinos ahí, sentados en el suelo, durmiendo, diríamos. Y fíjate lo maravilloso de esto que, cómo se vaya en la peregrinación, rezando, cantando, escuchando música, como sea, pero hay que verse con el Cristo, y es un signo de fe muy bonito, amén de que después, qué sé yo, pueda participar en la misa, alguno confesar, si demás, pero hay esta comunicación o este sentido de gratitud, hay gente que por ahí ha recibido una gracia de Dios, y por años va los primeros, como puede, caminando, cuando ya deja de poder caminar en auto, algunos van en bici, digo, es bellísimo el misterio de fe ahí. Padre, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, me imagino con todos los preparativos, preguntarle acerca de la seguridad, porque tenemos entendido que son muchos los efectivos que van a estar acompañando estos 130 kilómetros, como de costumbre, que van a ser muchas las fuerzas vivas que van a estar allí, conteniendo la gente, los trabajadores que van a caminar hasta reducción, ¿no? Sí, siempre en eso hay una muy buena cobertura de seguridad, siempre, obviamente, pedirle a quienes viajemos en la ruta, tanto en vehículo como los peregrinos que caminen, diríamos siempre las precauciones, las indicaciones por dónde tenemos que ir, yo sé que en algunas partes se torna más peligroso por ahí, como es la cercanía al santuario, donde se viene más cansado, donde por ahí las banquinas no están tan parejas, y no parece, pero cuesta mucho más llegar. Entonces, quienes vayan en vehículo, pedirles que mermen la velocidad, que las indicaciones que se den en los distintos puestos de seguridad se puedan cumplir, que vamos a encontrarnos con la paz de Dios y que no necesitamos ir a altas velocidades, porque, digo, gracias a Dios, gracias a Dios, diríamos, la peregrinación no ha tenido casi inconveniente. Entonces, pero bueno, si llega a tener un inconveniente, viste, es muy grave, diríamos. Entonces, por eso, siempre pedir la precaución, la prudencia, ir despacio. Bueno, ni que hablar, ojalá ninguno maneje alcoholizado, por supuesto. Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto. Mañana, además de ser el día del Cristo de la Buena Muerte, es también el día del trabajador. Usted, que es un referente social, ¿cómo lo ve al día que mañana vamos a pasarlos todos los trabajadores? Bueno, vos sabés, con mucho pesar, ché. Digo, no, no, aún cuando felicité a la gente, el domingo, viste, porque generalmente cuando uno se reúne los felicita, pero es un día de los trabajadores con pesar y con preocupación, diríamos. Me parece que vivimos en una sociedad donde en este momento la parte laboral está sumamente delicada, realmente quien hoy tiene un puesto de trabajo no sabe qué va a pasar mañana. Y, bueno, y por otro lado, esta figura de los nuevos desocupados, que es un alto índice. Entonces, digo, obviamente que le voy a interceder al Cristo que una vez más nos tire una mano. Y, bueno, y por ahí llevar también a los pies del Cristo, que un poco el pesar y el dolor de mucha gente, que, bueno, se ve sorprendida, aún los que tienen un puesto de trabajo se ven sorprendidos porque no les alcanza para lo mínimo, diríamos. Claro, claro. Gracias, padre, por la nota. Muchas gracias. Sí, Paco. Sí, bueno, para consultarle al último, hablamos del trabajo también de este día, pero también es tan importante como trabajador social reflejar lo que viven los niños, porque, bueno, la UCA ha sacado un nuevo estatus, una nueva información acerca de mayor cantidad de niños pobres. Es una situación realmente compleja la que se vive a nivel país y por ahí muchos se apañan, se acercan a la fe para tratar de pedir por esta situación. ¿Usted ve que recorriendo los barrios, recorriendo las calles, que crece la pobreza también en la ciudad de Río Cuarto? Y en esto nadie queda afuera. Digo, tristemente, yo digo, cuando se dan porcentajes, hay personas en cada uno de esos porcentajes. Y, bueno, realmente sí, viste, vos notás que en este momento, qué sé yo, hablas con un papá, con una mamá, bueno, que no sale nada, que hoy no me salió nada, y, bueno, y por otro lado, todos los aumentos que hay, viste, digo, y que, bueno, necesariamente las crisis de los países, siempre hay un sector que los padece el doble. Y en este momento, digo, esta crisis tan marcada, bueno, la UCA, yo ayer cuando leía las estadísticas, digo, Dios mío, qué nos está pasando. Y, por otro lado, me da la impresión de que habría que tratar de buscar una unidad política de diálogo y demás, porque me parece que, a men de los gobiernos que han ido pasando, creo que vamos teniendo una deuda social, de que en un país con mucha riqueza tengamos estos índices de gente que no tienen lo necesario para vivir. Y, por otro lado, diríamos, aún quien recibe un sueldo, yo imagino los jubilados, imagino un sueldo promedio, cuando uno ve lo que hace falta para la canasta familiar solamente, sin incluir un montón de otras cosas, pues, sí, bueno, cómo se puede vivir, cómo se puede vivir. Entonces, digo, a uno le causa mucho dolor en el corazón. Sí, sí, realmente muy preocupante. ¿Faltan por ahí, de lo que puede ver o puede percibir, faltan políticas públicas, falta intención también de la gente para ayudar en esta situación? Yo creo que la gente de Río Cuarto, al menos con nosotros, siempre ha sido muy generosa, muy solidaria. Me parece que ha crecido, diríamos, este espíritu de solidaridad. Seguramente vos tenés más experiencia que cuando alguien necesita, basta que lo digas y empieza a sonarte el teléfono, tengo esto, tengo aquello. A mí me da la impresión de que, qué sé yo, habría que hacer, uno supone, en una de esas, viste, en esto, un gran diálogo social donde se pueda buscar alguna política como de emparejar un poco la situación, donde yo me da tanto dolor porque digo, por ahí por generaciones ya viven postergados y demás. Y por otro lado, te juro, la ilusión de decir, qué sé yo, nosotros tenemos 21 becados que paga la gente de la parroquia. La comunidad. Entonces decir que un chico podamos acompañarlo en la universidad y que este año, en plena crisis, podamos seguir dándole la posibilidad de una beca o qué sé yo, por ejemplo, el domingo hay una mujer que tiene familia, todo quiere hacer enfermería, poder decirle, bueno, mira, la comunidad te va a pagar una beca. Bueno, estas son las pequeñas esperanzas o las pequeñas alegrías que uno tiene. Bien, muchas gracias al Padre Carlos. Exacto. Tenemos que volver a estudios, ¿sí? Sí, le decía que para cerrar, 20 horas, hoy en la catedral se van a reunir todos los peregrinos de Iberna Salida, así que para que la gente tenga la información que se puede llegar ahí para los que quieren ir acompañados a viajar a rumbo a reducción. Sí, y parada después salimos en el barrio Paraíso y en la universidad. Bien. Muchas gracias, Dios los bendiga, feliz Día de los Trabajadores. Gracias, Padre. Continúen, chicos, gracias a ustedes. Gracias, Paco. Gracias al Padre Carlos Costales.